Música 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 Now you got me thinking When I'm something I'm making Now you walk away from my life With a mist you're broken down my baby Baby mama got me stress having sleepless nights You got me reminiscing all those times That we have been together Now you got papaya Now you know thinking more Yo no tenía la promesa, yo me enamoré Al memorizar en todo no es amigo Yo no tenía la promesa, yo me enamoré Yo me quemé la ley Yo para después de manezar el símbolo Yo no tenía la promesa, yo me enamoré Al memorizar en todo no es amigo Yo no tenía la promesa, yo me quemé la ley Yo para después de manezar el símbolo Yo quería pranel fin y aquí Yo quería que te déjame que te déjame Yo no tenía la promesa, yo tenía la promesa Yo quería que te déjame que te déjame Yo quería que te déjame que te déjame Periódico